Música Buenas tardes amigos de Sportnet Estamos con Marco Villegas, entrenador de los dragones rojos, categoría Ravit Digo, ¿qué le pareció el partido? Bueno, fue un juego donde pudimos practicar nuestro sistema ofensivo El rival estuvo abajo del nivel regular que tiene el grupo Pero bueno, para nosotros fue positivo porque logramos nuestra primera victoria Y para nosotros eso es importante, que todos los niños jueguen y se desarrolle Y poder practicar nuestro sistema, entonces para mí fue un juego positivo para nosotros ¿Qué destacaría de su equipo? Pues mejoró mucho la ejecución y ganamos mucha confianza Eso es lo que yo destacaría, la buena actitud que tuvimos contra el rival al inicio Y bueno, después mantuvimos el esfuerzo y eso nos permitió poder tener un juego tranquilo Entonces creo que de mi equipo la parte de la ejecución y la parte de unión como tal fue lo bueno de hoy ¿Está algo para mejorar? Sí, bueno tenemos mucho que mejorar, vienen rivales como Cheroques, Gamos, Cuapa, los vaqueritos de Cuapa y Bucaneros Entonces son rivales de muchísimo nivel, necesitamos nosotros mejorar nuestras asignaciones básicas Nuestro tacleo y básicamente eso es lo que estaremos trabajando en la semana ¿Qué les dice a sus niños durante el partido? Bueno, que el deporte, el fútbol americano básicamente es como la vida Tienes una oportunidad de hacer algo, lo tienes que hacer de la mejor manera, con la mayor intensidad posible Si te sale, tienes que saber que hiciste bien para repetirlo Y si sale mal, tienen que tener el espíritu para volver a intentarlo Así es esto Finalmente, ¿cómo se van a preparar para el torneo? Bueno, pues mira, nuestra práctica es realmente simple, siempre día con día practicamos lo básico Tacleo, bloqueo, carrera, eso es de todos los días Y posteriormente lo que vamos haciendo es, de acuerdo al scout que vemos cada semana Lo que vemos del rival y donde pensamos que puede haber un punto débil de ellos Es lo que preparamos de manera específica para poder afrontar el compromiso del juego Gracias Gracias Buenas tardes amigos de Sportnet Estamos con el coach David Villavicencio, entrenador de los dragones ¿Y a qué le pareció el partido? Buenas tardes Pues no, fue un excelente triunfo, siempre es importante empezar ganando la temporada Eso nos pone desde el principio para poder estar en zona de calificación Lo más importante es que los niños se divierten y ganamos al final de cuentas ¿Qué le dicen a sus niños? Pues que vamos paso por paso, el objetivo es bien claro, queremos calificar Queremos ir a postemporada, pero es paso a paso Ahorita ya tuvimos el primer escalón, salimos airosos y esperamos poder ir cosechando triunfos a lo largo de la temporada ¿Cuál es el objetivo de este torneo? Calificar, el objetivo es calificar Ya estando en play-offs, el objetivo obviamente es el campeonato Pero vamos paso a paso, como te repito Vamos juego por juego Y hasta donde nos alcance la temporada para poder llegar a finales ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!